La guerra sin piernas La guerra sin piernas Códigos de honor y respeto Nos colgamos tus dientes de amuleto Generación perdida, antifodo, escorbuto Familias de luto, no ladres más fluto Códigos de honor y respeto Dame tu palabra, dame mi dinero Afilo la katana, pues si la cosa sale mala Un pasamontañas y una pala El respeto nunca se regala, primito Voy a visitar a mi hermanito Todos los fines de semana Cumple diez años callao Dieron su nombre a cambio de quedar asueltos Cerdos que no vuelan rectos Lleva ya siete pagados Cada vez le queda menos Si le dan la mano y la puñada por la espalda No hagan negocios con alguien que lleva una placa Sistema penitenciario Abustos diarios Barcas en la piel En serio Códigos de honor y respeto Nos colgamos tus dientes de amuleto Generación perdida, antifodo, escorbuto Familias de luto, no ladres más fluto Códigos de honor y respeto Nos colgamos tus dientes de amuleto Generación perdida, antifodo, escorbuto Familias de luto, no ladres más fluto ¡Suscríbete al canal!